Llega la Copa Primavera, vamos a ver el ranking, mejores dúos y equipos recomendados Vamos a estar viendo primero de qué trata la Copa Primavera Tenemos que es una liga que se va a estar jugando en la 1500 Y solo se permite en Pokémon tipo Agua, Planta, Hada Y tenemos dos baneos interesantes, Mantine y Toxapex Creo que estos baneos están muy bien, sobre todo Mantine hubiera sido muy molesto y un Corebreaker demasiado fuerte Y Toxapex pues creo que es demasiado tanque De igual forma hubiera habido muy pocos Pokémon que le pudieran ganar en el meta Y hablando del meta, aquí tenemos el ranking según Peavey Pog Y les voy a estar dejando igual el link en la descripción si lo quieren ver ustedes Tenemos a Wisin de Galar, un Pokémon que siempre está en las copas temáticas Ahí con el poderoso Viento Férico y Sofoco, que la verdad, si pueden ver aquí A Sofoco le pega casi absolutamente todo Y tenemos el Hero Bill, el Brutal Swing, más que nada como para vetear Tenemos algunos plantas como Ferro, como Aboma, como Tropius Pokémon que fueron bufeados esta temporada Como Empolion y Empolion Shadow también Peliper, Cerperior, Tentacur que va a ser un Pokémon muy interesante por los tipos Trevenant creo que igual va a ser muy fuerte ya que le puede pegar a casi todo el meta No creo que haya algún tipo normal o algún tipo que vaya a estar resistiendo a los básicos Así que Trevenant siempre es una buena opción Binazor, Binazor Shadow, Dugo un Pokémon que vemos mucho en Liga Super Y también aquí creo que va a estar brillando bastante por la cobertura que tiene Gol Easypot y Carving Si me fijan no hay muchos tipo ADA, al menos en el top, bueno fue en el top 1 que Wisin es tipo agua Pero el tipo ADA va a estar muy difícil de jugar en este meta Porque no tiene como que la cobertura desea Tenemos por ejemplo Carving, Ninthel Salola ¿Para qué quieres un Ninthel Salola si no tienes una cobertura realmente? Si quieres usar un tipo Hielo pues tú das una Omasnow Por así decirlo con Energibola Tenemos a Mawai también por ahí ADDN, Togetic Pero en sí realmente los tipo ADA van a estar un poquito flojitos este meta ¿Qué más tenemos? Tenemos a Araquanit, muy tanque, Warren Tenemos al que para mí va a ser el mejor Pokémon del meta Lantern ¿Por qué? Porque va a ser una copa medio RPS Porque pues hay mucho planta y hay mucho agua Y realmente no hay tanto, tanto counter para los planta Porque si se fijan no hay casi tipo fuego Hay uno que otro tipo lucha Tenemos como tipo fuego realmente ninguno Con ataques tipo fuego tenemos a Mawai Tenemos a Rosary que va a ser un muy buen Core Breaker para mí Y ya, o sea fuera de eso no tenemos realmente ningún Pokémon Que vaya a estar siendo tan fuerte como tipo fuego Más que nada como cobertura creo que sí vamos a tener algunos Pero fuera de eso no Como tipo lucha tenemos por ahí a Poliwrath A Chessnaut Creo que Poliwrath igual va a tener un juego bastante interesante en este meta Siendo uno de los principales counters de Ahomasno y de Ferrothorn Que por acá estaba ¿no? Que Ferrothorn igual va a estar siendo muy muy opresivo en este meta Pero en sí no creo que hay mucha variedad Va a ser un meta que me dije muy cerrado Por ahí tenemos a Feraligator en su forma oscura Pero ahora sigamos con los Cores y los equipos recomendados Los Cores o Dudes recuerden que estos son Pokémon O par de Pokémon que se complementan entre sí El primero va a estar siendo Lanthorn y Weezing Weezing honestamente va a estar muy bueno Y se va a poder encargar de esos plantas por el subtipo veneno que tiene Tiene una cobertura muy interesante Y el sofoco como dije le va a estar doliendo absolutamente todo Y Lanthorn pues es Lanthorn El siguiente core va a estar siendo Tropius en Polion Tropius creo que va a estar siendo muy fuerte en este meta Porque es un Pokémon planta bastante tanque Y tiene esa cobertura de tipo volador que no está nada mal ¿no? En Polion igual va a estar siendo bastante bastante fuerte Que mientras no vea un Lanthorn O a un Luche que pues ya vieron que casi no hay en este meta Creo que va a estar siendo muy 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 opresivo Y el tercer core va a estar siendo Pelipper a Bomasnow Dos Pokémon relativamente frágil pero que se pueden cubrir bastante bien Sobre todo es a Bomasnow Shadow que va a pegar durísimo Incluso el normal pega bastante bueno ¿no? Depende cual tengan y cual quieran usar Y Pelipper ya saben Te escudas el Vendaval, te escudas el Meteorobola La verdad un muy buen dúo En cuanto a este equipo la verdad no hay mucho a donde hacerse Porque la cobertura es básicamente lo que va a indicar que Pokémon quieres usar ¿no? Si quieres cobertura tipo acero pues Ferrotorn Si quieres cobertura tipo hielo planta pues a Bomas ¿no? Pero bueno El primer equipo va a estar siendo Lanthorn, Tropius, Wizzing Wizzing probablemente va a estar siendo el mejor cambio seguro de la copa Con muy pocos Pokémon realmente que le pueden hacer algo Y lo pueden dejar ileso ¿no? Siempre probablemente se va a llevar escuditos o el cambio Pero Lanthorn como dije va a estar siendo un Pokémon enfadosísimo Ya sabemos como es, carga muy rápido, pega muy fuerte, tanquea bastante duro Y Tropius lo va a estar cubriendo bastante bien Este equipo puede llegar a ser un poquito soft contra Bomas No si te lo encuentras de lead Pero el Tropius incluso puede llegar a ser cositas sobre todo con escudos de ventaja El siguiente equipo va a estar siendo Electro de Hisui de lead Que para mi va a ser un Core Breaker bastante fuerte Porque carga el Voltec muy rápido o Energibola y pum te one-shotan muchas cosas El cambio seguro puede ser tanto Pelipper como Empoleon en este equipo Y básicamente uno de esos dos va a estar sacando a Lanthorn al eléctrico Que va a ser lo que más te va a molestar Electro de Hisui en teoría se debería encargar de eviltarlo Y ya cierras con el otro ¿no? Generalmente Pelipper es un poquito mejor para cerrar Porque tiene ese Vendaval que pega muy duro Pero Empoleon también puede ser muy bueno El tercer equipo va a estar siendo Polirath, Abomasnow, Ferrotorn Tenemos dos Pokémon que te van a estar cubriendo del buen Lanthorn Y algunos de los Voladores también Ferrotorn siento que va a ser muy bueno Porque ya vimos que en este meta el fuego es básicamente inexistente Al menos como tipo base ¿no? Como tipo básico al menos por Magwile Y Abomasnow creo que va a estar siendo igual Muy muy bueno porque ya vimos que también el tipo lucha fuera de Polirath Pues está bastante bastante complicado Siento que son Pokémon que se van a comentar muy bien Y como vieron este meta va a ser un poquito de RPS Porque no hay, realmente no hay mucho para donde hacerse ¿No? Recuerden que también tenemos la Liga Ultra Y si quieren visitar la Liga Ultra Díganme en los comentarios Como siempre os digo Muchas gracias por este video Recuerden like, comentar, suscribirse Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!